Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos venido hoy aquí al Consejo Municipal de Armenia, donde se ha realizado el debate de control al alcalde de Armenia y a la Administración Pública Municipal relacionada con el presupuesto y con el plan de desarrollo de la ciudad. Y, por supuesto, la concejal Stephanie Gómez ha sido una de las que más ha intervenido en este debate, por eso hablamos con ella desde su puesto, desde su curul del Consejo Municipal de Armenia, ahora que ha terminado este debate en el Cabildo Municipal. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que usted le hizo al alcalde municipal sobre el plan de desarrollo y sobre el presupuesto de la ciudad? Bueno, Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven. Primero, agradecerle la participación como un medio de comunicación en este informe que se presentó en el Consejo, porque es sumamente importante, que también a través de ustedes podamos contar lo que sucede en el recinto que a veces se queda realmente en estas paredes. Digamos que nos presentaron hace un mes el informe de gestión en cuanto a ejecución del plan de desarrollo de presupuesto y avances del plan de ordenamiento territorial y un mes después se debate en la sesión con una especial relevancia para las bancadas declaradas en oposición o en independencia de acuerdo al Estatuto de Oposición, que es la Ley 1909 del 2018. Es muchísima información. En ese sentido hemos venido pidiendo unas solicitudes de manera escrita para profundizar mucho más la información, porque, digamos, los informes que nos entrega la administración en unas ocasiones pues no son tan específicos. Tenemos que ir a unos talones de control, a unos seguimientos de los planes de acción en página de planeación, pero aún así falta información. Entonces, hoy la intervención, digamos que las entré en la percepción pues que nos genera y en ese análisis de la proyección del presupuesto que se tenía para el cumplimiento de este plan municipal de desarrollo y cómo va el recaudo en el municipio. Esto incluso me cuestionaba la administración al decir es que esto debería ser reconocido por usted como oposición. El éxito que ha tenido la administración en el recaudo y por supuesto lo hice, lo reconocí, me parece sumamente importante porque es que esto más allá de ser un resultado positivo para un alcalde, es un resultado que se debe ver trasladado en las acciones y en las intervenciones que se están haciendo en la ciudad y en favor de la ciudadanía. Efectivamente ha habido un mejor recaudo. Claro, por supuesto. Digamos, la proyección que se hace a los cuatro años del plan de desarrollo municipal tenía una proyección de un billón 788 mil millones para cumplir los cuatro años. De recaudo, de plata que va a pagar la administración y que le van a llegar de todos lados. Exactamente, de diferentes fuentes, de recursos nacionales, de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio y esa es la proyección que se tenía. Armenia iba a cumplir su plan desarrollo con un billón 788 mil millones de pesos. A hoy, digamos, las proyecciones y de acuerdo a los traslados, a las adiciones presupuestales que se han venido realizando, pues Armenia cerraría los cuatro años con más de 2.3 billones de pesos. Es decir, casi 500 mil millones de pesos más. Adicionales, exactamente. A hoy estamos hablando de que en este año el presupuesto se proyectaba en 440 mil millones de pesos. Para este año 2022. 2022, perdón, 2022. Y la proyección del recaudo finalmente es de 684 mil millones de pesos. Casi 200 mil millones de pesos más. Exacto. Eso, digamos, era como lo que quería que se entendiera porque ahí se centró la pregunta. Es decir, tenemos un plan de desarrollo que se proyectó con un recurso inferior que por supuesto consideró situaciones como la inflación que hoy está sucediendo. Esto está proyectado en un instrumento como el plan de desarrollo. Pero hoy no vemos. Primero, metas que estén al 100% de esas de incremento. ¿Sí? Porque hay unas metas que son de mantenimiento que se mantienen al 100% en salud, en educación. Hay unas metas de incremento que son esas como que permite que se vea plasmada la visión de un alcalde en el plan de desarrollo. No vemos metas al 100%. No vemos que se haya modificado el plan municipal de desarrollo en este año para decir cómo se generó un mayor recaudo, pues tenemos que cumplir otras metas, vamos a implementar otras cosas en la ciudad. No se ve. Es decir, no se sabe en qué se va a gastar o invertir el mayor recaudo que se está haciendo. Es que incluso más allá de en qué se va a gastar, es en qué se está gastando. Sí, porque se supone que hay una planeación que le ha permitido a esta administración decir que con 440 mil millones de pesos a 2022 iba a poder estar ejecutando el plan de desarrollo de una manera importante. Pero hoy tiene un recaudo mucho más superior y no lo vemos reflejado en las metas. Lo mencionamos incluso ahora, es que no se ve reflejado en las calles. Eso le cuestionaba y le preguntaba al alcalde, hay que reconocerle su capacidad de trabajo, por supuesto, pero se le preguntaba, ¿dónde está este recurso? Y no fue posible que se contestara por ninguna de las dependencias, ¿dónde está reflejado ese mayor recaudo? Es que hay un mayor recaudo que no se ve reflejado. ¿Cuál es la preocupación suya como concejala y defensora de los intereses ciudadanos en torno al mayor recaudo? Que esto debe verse reflejado, digámoslo de alguna manera, en obras, en la infraestructura, en la malla vial, en escenarios culturales, en escenarios deportivos. Pero eso, a menos de un, a un poco más de un año de caerse, esta administración no se ve. Estamos con tiempos de entrega de 12 meses y menos de 12 meses de obras, de infraestructura que tienen toda una cantidad de situaciones, digamos, de contexto, pues de afuera, como las ambientales, que pueden afectar. Señora concejala, por ejemplo, se me ocurre a mí aquí pensar lo siguiente, si este año del 2022 hay un mayor recaudo cercano a los 200 mil millones de pesos, ¿eso es mucho más que todas las obras que se habían proyectado de valorización? Efectivamente, ese es un muy buen ejemplo que usted deja. Claro que hay que tener en cuenta algo también, Miguel Ángel, es que estas obras, pues el derrame y los estudios iniciales eran del año 2015 a hoy, tienen unos incrementos en costos, pues muy importantes, pero ese es un muy buen ejemplo. Y el alcalde mencionó algo, pues que también se lo señalé y dijo no podemos acudir a hacer anuncios populistas de las cosas que no se van a cumplir. Él mismo ha incurrido en esta situación. Cuando le he dicho a la ciudadanía que vamos a tener, ejemplo, un centro de bienestar animal que a hoy no se le ve una inversión significativa, no la tiene. Cuando anunció que iba a generarse un megavivero en la ciudad con un aviario, cuando este proyecto no estaba planificado ni proyectado de ninguna manera, hoy eso no va a suceder en el Circoteatro del Bosque. O cuando se anunció que se iban a invertir 6 mil millones de pesos en el Malicum y hoy este proyecto de la ciudad no cuenta con un recurso porque se comprometieron en los recursos del empréstito de la deuda, pero hoy ese recurso fue trasladado y esto no tiene ninguna financiación. Y por ejemplo, lo que ha esperado la gente, las obras, sobre todo las obras viales, no se ve, la ciudad está igual de paralizada. Exacto. Incluso una declaración que él mismo ha hecho por mucho tiempo es que Arminet lleva más de 20 años sin una nueva obra de infraestructura en cuanto a la malla vial, en cuanto a las vías y él tampoco la adelantó, con la posibilidad de recursos tan importante con las que cuenta hoy el municipio. Y pues digamos en términos de materia social, la complicación con el espacio público, con los vendedores ambulantes, con la inseguridad, pues no se percibe y no se evidencia tampoco acá en estas inversiones de manera estructural y transformadora para que se puedan empezar a transformar todas estas situaciones en la ciudad. No hemos visto la inversión en la plaza minorista, la situación con el centro comercial del café sigue siendo igual de compleja, la gente está en las calles vendiendo. Entonces hay una cantidad de situaciones que decía él, la ciudad está cambiando y yo considero no ha cambiado. Ha estado sumida en la corrupción, en diferentes situaciones pues que no le han permitido avanzar a esta ciudad y pues esperamos como ciudadanía y como concejala también que hace un ejercicio de control acá, es que finalmente pues en el 2023 se pueda materializar entonces tantas obras que hoy manifiesta y tantas acciones que hoy manifiestan pues están adelantando, pero en suma, en suma no se puede ver reflejado en las acciones de la administración ese recurso adicional. Muy bien, el Quindiano en el final de este debate aquí en el Consejo Municipal, debate de control sobre el presupuesto y sobre el plan de desarrollo del municipio de Armenia y esta vez un debate que ha sido propuesto por la concejala Stephanie Gómez. Muchas gracias.